En el importe externo Se deja las escuelas Se deja las escuelas Se deja las escuelas Se deja las escuelas Probamiento Código 608RS Se deja las escuelas Se deja las escuelas Se deja las escuelas Se deja las escuelas Con música de fondo la bien ¿Qué más? ¿La va a aprender? ¿La va a aprender? ¿La va a aprender? Mira Esa es una llave de... ¿José? Un dado de 14 Un dado de 14 La gracia es pegarle solamente en el importe externo Además de uno que salía desde la cabina Desde el día de los tripulantes Se vieron a los pasajeros Ahora viene el momento brutal O sea... Con suavidad ¿Su martillito... Eh... ¿Improvisado? ¿La rodilla? Pues... Realmente no se sentí Que se tira la vida de las manos ¿Para qué pasa? ¿Para lubricar la... La cocina? ¿Para qué pasa? Los pasajeros y los pasajeros fueron embarcados En una segunda nave Habían tenido un comunicado La ratificó Que sólo era un aspecto menor Los maestros cocineros Resultaron con serias quemaduras En el rostro y las piernas Luego de una explosión de gas En un café de Providencia Una de las ollas se rebalsó Que abandó el quemador de la cocina No resulta que... Que hayan un proveedor Que hubo el cuidado No hubo el cuidado En los operadores de la cocina Con cual es... Deben haber dejado alguna llave A la необhidabileita En tanto en antofagasta También una fuga De gaso y logra A cientos de personas En el centro de esta ciudad Ahí queda... Planito la superficie Ahí queda... Ok En otro... Vuelta ahora... La tapa Vuelta a la tapa Buenas de Vales Las noticias en el Deporte Esa es la tapita que viene con el... con el... ¿cacete lo veo así? Si, viene solamente el cassette. Ya. Parece de lejos que tuviese una llave de... un hexagonal. Es un dado. Ya. Esa es la que saca. Es la que saca y es la que coloca. ...en Venezuela a mitad de semana. Lo de esta noche, muy pero muy bueno lo que hizo la Universidad Católica. ¿Por cómo jugó? ¿Por cómo se recuperó de un marcador adverso? Porque enfrentaba... ...en Venezuela. Esa es la que saca el... ...en Argentina, pero que... ...se armó de forma importante para esta Copa de la Universidad... ...es una Católica de Pizze además con jugores... No con mucha fuerza. Está ha puesto mucha dureza parece. Si. Es suficiente. Esto lo que hace es encajar el rodamiento... ...y apretarlo en la cubeta. Ya. Para evitar golpearlo. Pero como ya lo golpeamos... ...ya es suficiente. Ahora colocar el eje. Este eje. ...que parece lento... ...que parece torce... ...con la pilota... ...que le juega bien. ...pero Católica es un secado... ...que no lo puede volver a repetir... ...este eje. ...conesta con la... ...ah... ...el eje... ...cuatro, cuatro, cuatro... ...cuatro, cuatro... ...ese que está acá... ...ya. ¿Y la bolilla? ¿Cuál bolilla? La que va por el otro lado. Ah, ya. ...se se vuelve al final. ...la bolilla la coloca por arriba... ...del rodamiento... ...y después... ...baja el cassette no más. ...ya no diría. ...ya no diría. ...la hace al revés. ...y en el centro de Maxi Morales. ...no le pueden hacer gol... ...a Universidad Católica... ...la pelota... ...no se habrá para colocar este... ...la no se haría a Maxi Morales... ...buena rápido... ...deberá a Cazar... ...lo su justo. ...lo se está haciendo. ...lo se está haciendo... ...grueso. ...ya la mente. ...lo se va bien... ...llegaba... ...al arco... ...de Marcelo... Si se fijan bien no hemos usado grasa en ningún momento señores ¿Por qué todos usan grasa? Eran chicos y no le dieron mantequilla Ya está, sin juego Nada El final se va a bailar a la macarena ¿Y pasó? ¿Sabes esto? Sí, en delante no lo podríamos sacar ¿Y eso por qué era? Agripamiento del rodamiento que ya estaba deformado Estaba muerto entonces, no sabía Estaba muerto No sabía con nada, de hecho creí que estaba acornillado La borillita Tiene dos caras Una con un poco de desgaste, la otra muy lisa La parte con desgaste hace el rodamiento Ahí está Ahora nuevamente acá A la masa Almasa A la vento El... 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 El trinquete del café ¿No podríamos hacerla con los dedos? Igual tiene... O más Es un trinquete que me lo piteé, eh O sea, está puesto pero ahí medio sobrepuesto Pero está piteado Igual funciona, tranca ¿Ya lo cabe con eso una vez? Sí Bien ¿Ves con el aceite ligero que tenía por ahí? Claro, ahí se mantiene más tiempo Ya Ah, ese es el directo al trinquete Directo al trinquete Sí, en uno de los dos no más porque... Eeeh... Ese después se reparte en el otro Y para nosotros Que nos gusta el trinquete Que nos gusta la mayoría de los equipos chilenos ¿Qué más te puede pedir, Roberto? Jugando bien Ganando en la Argentina En los descuentos Y otras cosas que la gente Ahora El otro Las reacciones De la gente de Católica en Buenos Aires El eje El eje ¡Tal! 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 Que los físicos estábamos bien Que se llegábamos atacando y sacando la pelota Que era lo que nosotros queríamos Le podíamos llegar a empatar Y lo ganamos Lo ganamos con toda razón Se marchó Luchando hasta el final Lo que el propio nos dijo en el tiempo Que estaba loco Que pensaba que le dábamos vuelta Y se dio Y bueno Llegó lo que hicimos Con el dio la atornilla Luchó hasta el final Porque por eso voy a compensarlo Con el riesgo solamente Para evitar el tema de Forzar los rodamientos de la marca Martínez Cristófer Coselli Todos hombres de la cantidad Ahí ya está Sin juego Con un par de jugos de experiencia Algunos refuerzos Que han sido refuerzos No solamente con trataciones en Católica Y da para soñar Pero esto no sirve de nada Que el próximo miércoles en Caracas El próximo miércoles en Caracas No, menos no más Pero el eje El eje del rodamiento Subganche de este lado Está un poquito Carriñado Pero está bien No, 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 por el rodamiento ya está con un poco de tierra Ah, pero al girar debería bailar Sí, sí Girar bien Sí Es un poco más creo que está Ahí Pero ya Un mes más Y también No, 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 no Ah, ya Porque no dejan los sueltos Porque lo dejan en sueltos Para que la hueá no No haga Juego Hay un taponcito El taponcito de la masa A este lado Está listo Está listo Está listo Y ya A ver Esto ya lo sabemos hacer Así que Rapidito Sin mucha explicación Señor Fuerte En todo o nada El próximo 10 de marzo Frente a Del starting En el estadio Santa Laura Esta fuerza Roberto El grupo 4 De los adversadores Quedó con Católica Cuatro puntos Líder Vélez Y Taracas Con tres Y la unión Con uno Si el gobierno le gana Vélez En frente a un Que es el fin De la lucha Contraficar A la siguiente Paso La tercera De esta copa Inversadores De la América Estamos contentos Por lo que hizo Católica Por lo que hizo Con los pueblos También A mitad de semana Nos hubieron Encantado Con la semana Perfecta Con la unión Pero no Como bien El equipo De Tirata Y como vamos A estar mañana A esta hora Después Y hacemos El resultado De los primeros Dos juegos De la que para Inversadores Conchitumar Conchitumar Era eso Oye Ah mierda Si nadie La podía arreglar Voy a arreglar Un poco más Alpia Un poquito más Para no tener Juego El saque Más rápido Del circuito Número 8 Del ranking ATP Y es Número 1 Del mundo Después Cap de Virgen El tan grandote Bjorn Dishner Obviamente Los favoritos Son absolutamente Los estadounidenses Saludos Saludos Que rico Carta Virgen La barata A ver Listo Ni siquiera suena En el antro De un clac Que amable Esto fue todo Y Saludos Y Que gané Ya Que gané Que gané El video